Primer 8 de marzo, Día de la Mujer, sin apenas restricciones desde que comenzó la pandemia. En 2020 se celebró de forma masiva y después se cerró el país por COVID. El año pasado se suspendió en Madrid por precaución sanitaria y hoy la polémica está allí, en la capital de España. Comenzamos. Buenas noches, volvemos casi a la nueva normalidad en todos los sentidos, menos en el de la polémica, la que sigue generando este 8 de marzo. En líneas generales un día de fiesta en la calle, a esta hora coinciden las manifestaciones del Día de la Mujer en varias ciudades de la comunidad. Hacemos un primer acercamiento, contadnos compañeros. Aquí en Valladolid, pasadas las 8 de la tarde, ya empezaba la manifestación convocada por la Coordinadora de la Mujer. Ya vemos cómo recorren las calles de Valladolid con pancartas en las que se puede leer. Fue el feminismo, fuerza imparable y hemos escuchado cantos como a igual trabajo, igual salario. Aquí en Burgos el lema de este año es el feminismo, es abolicionismo, que quiere decir que ponen el foco en la eliminación de la prostitución, de los delitos sexuales y el derecho de la mujer a un trabajo digno y a un aborto legal. Aquí en Palencia, hace unos minutos que esta marcha partía desde un punto emblemático, desde la estatua de la mujer. Es verdad que la participación no está siendo la anterior a la pandemia, pero está siendo más que significativa. Aquí en Zamora, acaba de comenzar hace un par de minutos la concentración convocada por la organización 13 Rosas. Entre otras cosas, lo que están destacando es que se debe abolir la prostitución y además lo que tiene es la unión de todas las mujeres para continuar con una lucha que consideran indispensable. En Clave Política, tachamos un día en el calendario y ya solo quedan dos para la constitución de las Cortes de Castilla y León. Las negociaciones continúan, las de PP y Vox se enfrían y con Soria ya podría estar cerca el acuerdo para que los populares presidan el Parlamento. Rubén Hernández. La plataforma soriana está dispuesta a votar a favor de que el PP presida las Cortes, pero a cambio quiere que los populares aumenten los fondos europeos destinados a su provincia. Si esto se acepta, casi con toda probabilidad, el Partido Popular logrará presidir el Parlamento Autonómico con Vox. Mientras tanto, las negociaciones están estancadas. Necesitamos responsabilidad, altura de miras por parte de todas las fuerzas políticas. Lo hablo a nivel del gobierno de España, pero también lo hablo a nivel de nuestra comunidad autónoma. Está en manos del Partido Popular. No tengo mucha fe en ellos. Nos han demostrado tantas veces que están dispuestos a todo para seguir en el poder. Hay una alternativa y vamos a seguir empeñándonos en ello hasta el final. Es otra de las imágenes de la guerra de Ucrania. Un niño se despide llorando de su padre policía en Irpín. Familias enteras huyen ante el avance de las tropas rusas sobre la ciudad. El pequeño no quiere separarse del padre. Mientras, Occidente trata de buscar fórmulas para acabar con Putin sin utilizar las armas. El objetivo, asfixiar económicamente a Moscú. Estados Unidos ha prohibido importar petróleo ruso y Joe Biden se ha puesto en contacto con Nicolás Maduro. Le ha ofrecido levantar el bloqueo a Venezuela a cambio de que les venda más crudo. Bruselas planea independizarse del gas ruso a finales de año. Y hoy también nos llega esta imagen simbólica. La gasolina de 98 supera los 2 euros el litro en 16 estaciones de servicio de la comunidad. La mayoría de ellas ubicadas en Burgos. Zamora y León son las otras provincias con los precios más altos. Mañana los cielos estarán bastante nubosos, pero solo esperamos algunas lloviznas en el oeste de la comunidad. Comienzan a subir las temperaturas llegando incluso a los 15 restos.